Música 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 Que pericorre chistoso Que bueno que lo gané, que bueno que lo gané Que bueno que ya llegaste, me estaba muriendo de hambre Que trajiste del super? Del super? Ah pues fíjate que iban caminar al super y de repente Pues ya no fue Es neta Eddy? Si pero traje algo mejor Te odio Estas listo para verlo? Es un cuadro de un gato del siglo XVIII Y lo mejor Costó 800 dolares 800 dolares? Si pero me dijeron que en 70 años va a costar 850 Cuenta cincuenta Eso es cuando tu tengas 90 años tonto Si exacto, no vamos a devolverlo No porque ya lo compre Eddy que vamos a comer esta carisimo Pero este se ve muy bien No préstamelo Mi cuadro Que es esto? Podria ser el mapa de un tesoro O la receta de la pizza mas rica del mundo Que clase de lenguaje antiguo sera? Baby Baby Shark Do 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 Tu? Echame cuando lees un pergamino antiguo y no pasa nada No, no es posible Cambiamos de cuerpo verdad? No, no entiendes, tengo una cita con una chica muy linda en media hora 30 minutos son suficientes para arreglarlo, no te preocupes Wow No puedo creer que no se nos haya ocurrido nada en media hora Uno pensaría que 30 minutos son suficientes para resolverlo, no? Ya se, vamos a hacerlo como en las películas Te voy a mandar mensajes con lo que tienes que hacer Y si me pide unos besos No, no, todo menos eso Hola Bombón Hola Brian Pasa por aquí porque aquí afuera hace frio y aquí adentro hace calor Que linda estas esta noche Es de día Día, noche, cual es la diferencia? Mucha Por que no mejor dejamos de hablar y nos damos unos besotes? Ok, Brian, que te pasa? Estas bien? Descuida Son unas muchachonas que solo quieren un poco de... Ryan Scamichi Ah, mira Se me olvidaba, sabes que día es hoy? Hoy es día de plátano y hay que alimentar a los conejos, a los patos, a todos los animales de la selva Espérate, espérate, espérate ¿Cuánto es el trato principal? Choco Este... ¿Te parece si lo dejamos para la próxima semana? ¿Y el mes? ¿Año? ¿Nuestro? Prato Ah, Brian, viste como el tibidi manejaba la situación? Ah, ¿qué estas haciendo? No, déjame Tengo un torneo de Fortnite al rato Ah, tienes un torneo de Fortnite al rato Sí Pues sería una lástima que alguien lo perdiera No, Brian, ¿qué estas haciendo? No Señores, hemos estado esperando ganar este torneo toda nuestra vida Nacimos únicamente para jugar Fortnite y así es como moriremos ¡Victoriosos! ¡Y sin novia! ¿Sí, sin novias? Sí Sí Sí, sin novias Déjame entrar Déjame entrar Uuuu Oye, ¿qué hace tu hermano allá afuera a gritar su propio nombre? Ah, sí, este... Se volvió loco Y dice que quiere con tu hermana ¡Ajá! Eddy, ¿qué te pasa? Me acabas de disparar Ah, sí, este... Perdón, fue un error No se preocupen, amigos Ahorita voy a destruir la base del enemigo ¡Sí! No, esa era nuestra base, idiota ¡Ups! Se me fue ¿Cómo es posible que jugaras tan mal de un día para el otro? Acabas de arruinar nuestra chance de llegar a la final Tienes razón, no tiene sentido que te hayas vuelto tan malo de un día para otro ¿Sabes qué es lo que creo? Que el equipo contrario te pagó dinero para que perdieras y a ti no pudiéramos llegar a la final Sí, seguramente eso fue lo que pasó Uy, ¿y qué piensan hacer, eh? ¿Qué pasó allá adentro? Pues no sé Te eliminaron Te bloquearon Te banearon ¿En la partida? Ah, no, perdimos Y te tacharon de traidor y vendido ¿Qué? De nada, hermanito ¿Qué te pasa, Brian? ¿Por qué hiciste eso? Ahora, para que veas, voy a citar a todas tus chicas en un mismo lugar A ver qué haces ¿Ah, sí? ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que soy alérgico? ¡No! No, 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 no ¿Qué te parece si nos calmamos, respiramos, comemos algo y seguro se nos ocurre algo? ¿Sí? Pues aquí Wikipedia dice que nos metamos en un baño de sangre extraída de cien almas perdidas dentro de la cueva del Señor Oscuro Guácala, no me voy a bañar contigo Eso sí ¡Oh, mira! Para el siguiente ritual voy a necesitar que se queden muy quietos Cualquier movimiento en brusco alteraría la armonía de este lugar ¿Entendieron? Sí, señora Señorita, por favor Voy a empezar a recitar una canción antigua y esto hará que ustedes vuelvan a la normalidad Uga, chaca, uga, chaca, uga, 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 chaca ¿Que esa no es la canción de Guardianes de la Galaxia? Silencio, por favor Uga, chaca, uga, chaca, uga, 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 chaca ¡Mira un peso! ¡Volví a ser yo! Nunca había estado tan feliz de ser yo Ahora sí voy a poder recuperar a Carolina ¿Tú cómo te sientes, bro? Estoy bien Ok, Eddy, lo vamos a hacer una vez más, pero esta vez no te vayas a mover, ¿ok? Uga, chaca, uga, chaca, uga, 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 chaca ¡Suscríbete!